El capítulo de La Rosa Guadalupe, yo le cuento que tata y se le gusta la imagen en el canal de ellos porque yo muestro las imágenes, me monetizan por copyright. Comenzó en la parte 3. Giovanna le prestó 300 mil pesos a su novio antes de falle. No digo la palabra. Bueno, Yair, el hijo de Giovanna, regresa a México y sospecha que Daniel le quitó la vi a la madre y hubo corrupción en la policía, así que hará todo por hacer justicia. Después Yair y Fernanda no quieren quemar a la madre y Daniel tiene miedo porque podrían descubrir algo. Acuérdense que Yair es el hijo de Giovanna y Fernanda es la madre. Así que bueno, después Daniel va a ser golpeado bien por una apuesta y lo van a volver a amenar con que si no paga el dinero van a ir en contra de la familia. Así que tipo, Daniel llega todo golpeado a la casa y la esposa no sabe nada en los juegos, el tipo anda apostando. Así que bueno, él dice como que hay que lo asaltaron, pero es mentira, creo que lo están obligando a pagar. Así que bueno, después Yair va a descubrir que la madre le prestó 300 mil pesos a Daniel. Tipo, el abogado lo descubre y le dice a Yair al hijo, así que ahora van a ir en contra de Daniel porque qué raro que le prestó esa plata y después falleció. Así que bueno, Daniel le va a pedir ayuda al policía este que es lo más corrupto y le tapa todo. Pero Monserrat es una nueva policía que va a ayudar a Yair a hacer justicia y tipo, bueno, sé que le piden ayuda a Virgen Díaz. Aparece una rosa que después Yair la va a encontrar. Si quieren verlo con imágenes lo ven en el canal de ellos. Ahora, quién sabe en qué termina todo esto, veanse en la parte 4, se los cuento en el próximo video. Bueno, la parte 4 es el capítulo de La Rosa Guadalupe. Pero yo les cuento al final y si les gusta lo ven con la imagen en el canal de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a desmonetizar el video por copyright. Así que, como yo me quiero llevar la plata del video, comenzamos en la parte 4. Daniel paga con 60 años de prisión por apagar la luz de su novia. Digo apagar la luz para no decir que la ama, porque si no, ya saben, bueno. Yair persigue a Daniel para averiguar más de su vida. Empieza a sacarle foto y se lo entrega a la policía. La policía empieza a investigar. Así que, bueno, después Yair busca algo en la casa de la madre y encuentra la rosa en una computadora que la Virgen la hizo aparecer ahí. Y cuando Yair abre la computadora, tipo, encuentra que Daniel engañaba a la madre y que, tipo, tenía una esposa. Así que, bueno, Yair va y enfrenta a Daniel y Daniel le intenta hacer la automatación. Y cuando le hace eso, llega la policía y le tiende a Daniel, pero casi le quita la vida, perdón, el Daniel al hijo de Giovanna. Así que, bueno, después de todo esto, Daniel confiesa todo en la comisaría. Y no solamente Daniel va a la cárcel, sino que el padre, el que trabajaba en la policía y le tapaba todo, también descubren la corrupción que hacía y van los dos. Así que, bueno, el padre de Daniel no va a pagar 60 años. En la cárcel el pedo de Daniel sí paga 60 años por apagarle la luz a la novia. Cuando digo que le apagó la luz a la novia, ya saben a qué me refiero, que la ama. Pero acá hay que hablar con cuidado por temas de política. Así que, bueno, y bueno, finalmente Yair pudo hacer justicia. Y, bueno, después también, más adelante va a seguir conociéndose con Montserrat a la policía y terminarán 100 novias. Ahora, si lo quieren ver con imágenes, entran acá al de ellos. Pues yo no puedo mostrar las imágenes porque quiero la pelota de mi vida. Ahora, digamos game over, porque yo ya me voy. ¡Gracias!